Queridos amigos, después de la maravillosa aventura que supuso realizar el programa desde un avión, he sido picado por el nervio de la velocidad y las alturas. Hola amigos, soy Berto Romero. Hace un poquito de calor. Vuelos Mediterráneo, la mítica nave que hizo el trayecto por el Mediterráneo en una ocasión. No fue la primera, ni tampoco fue la última. Lo hizo entre medio. Y esto le da aún más valor. En condiciones francamente precarias, con bolsas de basura y cinta de papel. Cinta de papel. Mítica en la historia de la aeronáutica. Siempre cinta de papel. Para pintar y para volar. ¡Hostias! Explícanos por qué el uso de chistorra en un motor de aviación. Porque repite, y es bueno que repita. Sí, amigos. Años de trabajo le avalan. Sigue así, muchacho. Confiamos en el trabajo de gente como tú. Hace un poco de calor. Acompáñenme al interior de este fucker, este avión. Solo es, no es, bueno, solo pilotos experimentados pueden subir a los aviones con esta facilidad. Este avión no es apto para vuelo invertido. Nos remontamos a épocas en que la homosexualidad estaba muy mal vista en el mundo de la aeronáutica. No se podía, sobre todo la presencia de esta barra era, bueno, era muy mal vista. Otro de los secretos inconfesables de la aeronáutica, el uso de aviones ciegos, aviones cegados, que se usan en la última parte del proceso de aprendizaje en las prácticas de los aviadores. Se introducen en ellos y a volar, solo confiando en la fuerza, sin usar la vista, sin usar el olfato, sin usar prácticamente nada. Cientos de accidentes aéreos les avalan. Eso sí, el que consigue superarlo, ese tío es la polla. Hoy hace mucho calor, ¿eh? No me voy a quitar esto. No me voy a quitar esto.